Bueno, yo le aprecio mucho al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el doctor Ricardo Sodi Cuellar. Lo Sodi es una institución, es una saga. Yo tengo todavía mis libros de derecho del maestro Sodi. Él es actualmente el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Y pues hay dos temas. De lo que se está hablando es de la reforma al Poder Judicial Federal. Pero, ¿qué pasa con la reforma al Poder Judicial, a los poderes judiciales estatales? Doctor Sodi Cuellar, gracias por contestarme. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Aben. Mucho gusto estar contigo. Pues no se ha hablado nada, digo por lo menos en las discusiones, bueno, no discusiones, en los monólogos estos que hay, de la reforma al Poder Judicial en cada entidad. Y estamos hablando que serán unos 6.500 jueces y magistrados. No tengo exactamente la cifra. Sí, primero para darle contexto, el 85% de los asuntos que se judicializan, es decir, la justicia cotidiana, corresponde a los tribunales de los estados, a los tribunales locales. O sea, los divorcios, los arrendamientos, las reivindicaciones, los ejecutivos mercantiles, todo eso se tramita en los tribunales locales. La justicia penal local, cualquier tipo de delito y ahora el tema laboral. Es decir, los tribunales de justicia locales no solamente son el primer punto de acceso de la ciudadanía a la administración de justicia, sino son los que tienen la mayor carga de trabajo y la mayor exigencia en cuanto al número de asuntos que tienen. También para poner en contexto, según el censo del Inegi de justicia, dice que en México tenemos 4.6 jueces por cada 100.000 habitantes. Concretamente en el estado de México, que es el que yo conozco bien, tenemos 2.8 jueces por cada 100.000 habitantes porque el estado de México es muy poblado. Vamos a pensar 18 millones de habitantes, 17, 18 millones de habitantes, es el más poblado de la república y tiene 2.8 jueces por cada 100.000 habitantes. México es un país muy litigioso, es un país donde se recurre mucho a los tribunales. Entonces, como podrá observarse, la carga de trabajo en los tribunales locales es enorme, sobre todo si comparamos los estándares internacionales fijados por la OSD, de la que México es integrante, estamos hablando de que la media, según ellos, debe de ser 18 jueces por cada 100.000 habitantes. Estamos muy lejos de esos estándares de los países con los que tenemos un trato comercial. Ahora bien, ya no pidamos 18, 10 jueces por cada 100.000 habitantes. Eso hace, esta insuficiencia personal judicial, hace que los juicios sean lentos, sean tardados, no haya suficiente atención ni oportuna ni rápida. Como dice la Constitución, la justicia debe ser pronta y expedita. Bueno, con estos números, con estas cifras, es muy difícil que los tribunales puedan impartir justicia pronta y expedita. Además de que hay una gran asimetría entre los tribunales de la República. Si se ve la gráfica del Inegi, se va a ver la Ciudad de México, el Estado de México, que son los dos más grandes tribunales de la República. Y luego, en una escala descendente, hasta los últimos lugares, que creo que el más pequeño es Colima, donde hay una tremenda asimetría de la justicia local. Y a eso le sumamos que si comparamos el presupuesto del Poder Judicial de la Federación con el Poder Judicial de todos los estados, es decir, si sumamos los presupuestos que se otorgan a los 32 estados de la República, eso representa más o menos el 40 por ciento de lo que le dan a la Federación en el Poder Judicial de la Federación. Entonces, ¿cuáles son los problemas de los tribunales locales? Es sobre demanda de trabajo, escasez de personal, insuficiencia de recursos y un ejercicio presupuestal que en muchos estados, en el estómico afortunadamente no, pero que en muchos estados se les da a destiempo o con mucha dilación y que eso genera una serie de problemas operativos y deficiencia en el programa de administración de justicia. En ese contexto, yo creo que todos los sistemas de un estado, del estado americano, pueden ser perfectibles y siempre tenemos áreas de oportunidad. Pero yo considero que una reforma judicial debería de plantearse para fortalecer la justicia. Es decir, no los temas orgánicos que se están discutiendo mucho, que si se elige a los jueces y magistrados o a los ministros, esos son temas orgánicos. Vamos a entrar a los temas estructurales, por los cuales considero que la justicia en México tiene déficit y la sociedad requiere, claro, que la justicia sea mejor. Yo he sostenido en el último foro que fue en el Estado de México una frase. Una buena administración de justicia es costosa, pero una mala administración de justicia es más costosa todavía, sobre todo en términos sociales, en términos de un ambiente propicio para fomentar la actividad de negocios, laboral, la tranquilidad social, la paz social, tiene mucho que ver con una eficiencia en los tribunales de justicia. Una reforma que fortalezca a los tribunales locales sería una buena reforma, independientemente de los aspectos estructurales, que son los que más han llamado la atención. Inclusive yo propuse algunas medidas muy concretas. Primero, crear un fondo en ramo 33, un fondo para el apoyo a la justicia local, así como hay ramo 33 para otras actividades municipales, etcétera, un fondo de apoyo para la administración de justicia. Segundo, que en la Constitución General de la República se establezca el principio de que los presupuestos de los tribunales superiores de justicia sean irreductibles y progresivos, y nunca sean inferiores al 4% del presupuesto total de la entidad que corresponda, para evitar que los vaivenes políticos o la lucha de intereses en las entidades afecte o disminuya la capacidad de gestión de los poderes judiciales. Y tercero, ante la insuficiencia de jueces locales, yo no estoy hablando más que del ámbito local, la insuficiencia de jueces locales y la gran carga de trabajo, se exima de la ley de disciplina financiera del 3%, de que no se puede crecer más del 3% en suelos y salarios, es decir, no se puede contratar más personas y eso limita la capacidad de gestión y la capacidad de operativo y de crecimiento de los poderes judiciales. Ahora, si a esto le aunamos que el Congreso de la Unión y el Constituyente Permanente decidieron que ahora la justicia civil y familiar sea nacional, todos los estados, en un plazo de cuatro años y ya pasó uno, tenemos que adaptarnos a ese nuevo esquema de justicia familiar uniforme, lo cual es muy complicado porque estados que vamos a diferente velocidad, estados que tenemos diferentes realidades preocupostales, operativas, administrativas, tenemos que uniformarnos en un sistema y un modelo de gestión de admisión de justicia para la materia familiar y civil que representa más o menos entre el 70 y el 75% de nuestros trabajos. Entonces, si a eso le agregamos una reforma judicial que busca cambiar las estructuras, bueno, estamos enfrentando o visualizando una crisis muy aguda en la administración de la justicia local. Sí, lo que pasa es que no se ha entrado al fondo de la justicia local porque como el tema es entre el presidente y la presidenta de la República y la presidenta de la Corte, que esa es la realidad, en los foros, yo no he escuchado mucho, bueno, digo, que les llamo a foros por decirle de algún modo estos monólogos seguidos, no he escuchado, no he escuchado ni que se haga un planteamiento de cómo se va a hacer la transición. A ver, ¿qué va a pasar? ¿Los jueces van a salirse de su tribunal, de su juzgado y van a dejar todos los asuntos pendientes? ¿Quién los va a recibir? ¿Qué continuidad se les va a dar? ¿Quién los va a poner al tanto? Porque en esto están implicando pues también el personal judicial porque están, ya ha dicho el presidente, que no se va a abandonar al personal sindicalizado. ¿Quién va a hacer ese trabajo? Bueno, es que estas preguntas, yo creo que hasta ahorita no se han dado respuesta, nadie tiene esas respuestas. Yo tengo más preguntas que respuestas. Primero, ¿qué vamos a perder? Toda la experiencia, capacidad, trayectoria de los que han servido como juezas, juezas, magistrados, magistradas, perder toda esa experiencia a mí me parece pues muy poco oportuno porque un juez se forma en la experiencia. No, para un juez como para un abogado litigante, el activo más valioso es la experiencia, la carrera judicial y eso es lo que yo creo que debe de privilegiarse en todos estos casos. Una carrera judicial que se vaya ascendiendo poco a poco o bien litigantes que aspiren a ingresar al Poder Judicial porque tengan esa experiencia, yo creo que es la mejor forma de reclutar personal para los poderes judiciales locales. El aspecto orgánico de cómo lleguen jueces y magistrados al Poder Judicial pues es un debate que se ha manejado en el ámbito federal, pero si eso cambia en el ámbito federal la propia reforma prevé que esos efectos vayan a trascender también a las entidades federativas pero todavía no se discute. Al parecer hay un foro el día 23 de julio en Puebla donde se van a tocar los aspectos de la justicia local. Bueno, esperemos que ahí se pueda y se permita el diálogo constructivo sobre los aspectos que afectan a los poderes judiciales locales que son completamente diferentes a la justicia federal. Son absolutamente diametralmente diferentes porque en los estados hay escasez de personal, de recursos, de instalaciones. Unos estados más, otros estados menos. Es decir, hay una gran asimetría como les digo. Es una diferencia abismal entre los tribunales que están mejor posicionados en cuanto a estructura y los que están en peor lugar. De esta manera, pues ante esa carencia de recursos yo creo que lo que debemos de hablar es de la racionalidad en el gasto que se ejerce por los poderes judiciales. Necesitamos un presupuesto que sea, primero, irreductible, que permita planear. Segundo, que sea progresivo de acuerdo a las necesidades de cada estado. Si queremos llegar a los estándares, ya no digo internacionales, de 18 por casi 100 mil, de 10, que es una cuestión que para nuestra realidad podría ser más aceptable, necesitamos operar. un juez no se improvisa de la noche a la mañana, un juez tiene que tener experiencia. Ustedes se dejarían operar por un médico que acaba de entrar al hospital y que va a hacer su primero o su segunda operación. O no, o doctor Sodi, que lo eligieron por votación. Sí, pues no, exactamente, o que lo eligieron por votación. Es más, a mí que me gusta mucho la historia, Joaquín, si nos remitimos al Congreso Constituyente en 1857, ahí en ese Congreso se planteó lo mismo porque México ya pasó por la etapa de elegir a ministros de la Corte y ya lo vivimos y no funcionó. Históricamente estoy hablando que si ustedes leen en Zarco, en Francisco Zarco, el diario de debates, van a ver exactamente los mismos argumentos que se están planteando hoy a favor y en contra. Los mismos. Bueno, la historia siempre es útil para ver qué pasó y cuál fue el resultado. Yo invitaría a recurrir un poco a la historia para conocer qué fue lo que pasó en ese Congreso de 57 y qué efectos tuvo y por qué cambiamos el modelo. Porque de hecho, desde luego, se cambió. Cuéntenos usted, doctor Zodi, ¿no? Pues mira, para que no se queden con la curiosidad. Bueno, en 1857 precisamente los debates Ponciano Arriaga, el mismo Zarco, Ignacio Manuel Altamira, muchos de los grandes constituyentes estuvieron debatiendo precisamente en eso. Uno puso el ejemplo del médico. A ver, tú te dejarías curar por un médico de elección popular, bueno, te dejarías juzgar por un abogado de elección popular, pues no. Inclusive, algunos de los que fueron electos ministros de la Corte, como Jesús González Ortega, no era abogado, era militar. ¿Cómo llegó a la presidencia don Benito Juárez? Precisamente fue electo, fue electo presidente de la Suprema Corte y ministro y luego presidente de la Suprema Corte, cargo en el que duró algunas horas, solamente unas pocas horas, para después asumir como cargo anexo la presidencia de la República ante el golpe de Estado, el golpe de Estado de Ignacio Comón Porte. Y así, la Corte en ese tiempo, hasta la época de Porfirio Díaz, ya pudo funcionar con grandes, pues como Ignacio L. Vallarta, en fin, personajes muy importantes, pero que fueron designados, no tanto operaba ahí una elección, sino una designación del presidente de la República que los postulaba, los llevaba al cargo y entonces se cambió ese modelo en la Constitución del 17 con propuestas del presidente y la elegibilidad por parte del Senado de la República. Pero este debate ya se tuvo, ya lo tuvimos en México. Yo creo que valdría la pena repasar lo que dijo Zarco, repasar el diario de debates que además está ampliamente publicado y ahí vamos a encontrar muchas luces para lo que estamos discutiendo hoy en día. La historia siempre sirve para, si se trae al presente, como una maestra de lo que pasó, de lo que funcionó y de lo que no funcionó. Creo que es un buen ejercicio que se podría hacer. Y por otro lado, la intención de una reforma judicial, la intención de toda reforma debe de ser como toda política pública, toda política de Estado, beneficiar a la población, beneficiar al pueblo, beneficiar los servicios de acceso a la justicia. Nadie viene a un tribunal por gusto, nadie. Es más, no vienen que hay que citarlos, notificarlos y en caso de las zonas de aprehensión traerlos con la policía. Es decir, nadie viene a un tribunal por gusto. Los que vienen es porque tienen problemas de impago de rentas o de les deben dinero o tienen un problema penal o tienen un problema laboral o tienen un divorcio y un problema familiar y requieren un pago de pensión o requieren régimen de convivencia con los hijos. Eso es muy necesario. Eso es que se resuelva rápido, bien y pronto. Y lo que yo creo que la gente necesita es que la justicia tenga esa suficiente capacidad de respuesta con personal capacitado, con personal de calidad, con personas que puedan tener un proyecto de vida y dedicarse a la judicatura como proyecto de vida y así satisfacer los requerimientos de una sociedad que demanda justicia, que demanda acceso efectivo a la justicia. Sí es cierto que los jueces no gozamos de buena fama en estos momentos porque nunca le damos gusto a nadie. Somos como el árbitro de fútbol. Cuando hace bien su trabajo no se nota, pero cuando lo hace mal se nota mucho. Los jueces tienen esa ingente tarea. Tienen que tener templanza, fortaleza, decisión, resolver. ¿Cómo? Pues dándole la razón a una o a otra parte. No le vamos a dar gusto a todos y a veces ni siquiera la parte que ganó queda satisfecha. Por eso tenemos que construir un tribunal que tenga respetabilidad, que sea respetado y respetable. respetable porque opere bajo principios de racionalidad, de gasto, de austeridad, de profesionalismo y respetado porque nuestras decisiones deban de ser aceptadas por la sociedad. En México es el único país donde yo tristemente observo que se critica a los jueces, pero no se critica a las sentencias que dictan los jueces. ¿Qué es lo que debe ser motivo de escrutinio público y escrutinio de todo mundo es las sentencias que dictan los jueces, las sentencias que emiten los poderes judiciales? No la persona del juez, no la persona del juez, sino el sentido de su resolución. Pues doctor, Zodicuéllar, seguiremos hablando, le mando un saludo y gracias por su intervención. Me viene a clarificar muchas cosas. Igualmente, Joaquín, le mando un saludo muy afectuoso. Si tiene este dato del Poder Judicial de la Federación, serían 1,657 personas entre jueces magistrados más 11 ministros de la Corte. ¿Tiene usted el dato de aproximadamente cuántos serían personal, cuántos jueces habría en las 32 entidades, jueces locales? Miren, en el Estado de México son 430 jueces y 60 magistrados. Sí. Más o menos por las dimensiones de los 32 estados que más o menos andan sobre la mitad de estos. Yo calculo que podrían ser unas 5,500 funcionarios judiciales los que habría que renovar en todo el país. Venga. Gracias, doctor. Le mando un abrazo. Otro de vuelta, Joaquín. Estén muy bien el doctor Ricardo Zodicuéllar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México